Que no se culpe a nadie de mis penas Yo solo fui el culpable, fue mi error Mirándola tan linda como reina Se fue admirando en mi alma la ilusión Sabiendo que lo nuestro era imposible Yo quise ser el dueño de su amor Pero mi buena fe no fue posible Y ahora quien sufre es mi corazón Aguanta corazón que tú eres grande Y ayúdame olvido este dolor Tú siempre estás conmigo, pierdo el amor Y hoy nos tocó perder con este amor Sus ojos son tan lindos como estrellas Y a mí me iluminó su resplando Yo siempre soñaré que estoy con ella Guiaré mis fantasías con este amor Mientras mis pensamientos no la ofendan Será la dueña de mi corazón Y juntos calvaremos estas penas No más no te me rindas corazón Aguanta corazón que tú eres grande Y ayúdame olvidar este dolor Tú siempre estás conmigo, pierdo el amor Y hoy nos tocó perder con este amor Y hoy nos tocó perder con este amor